Hola gente de Youtube, ¿cómo están? El día de hoy cazaremos unos espinosaurios, quisiera que me acompañen a la cacería. Ah, no manches, ahí está el espino, vamos a matarlo si tenemos suerte. Ahí está mi presa suculenta, ya tenía hambre. Ah, espera, no, eso salió mal. Listo, matamos a nuestro primer espinosaurio xd, creo que era hembra así que espero que no me funen xd. Vamos a celebrar nuestra primera victoria, no, ah, ah, ah. Miren ahí hay un parasaurolopus, vamos a matarlo xd, vamos no, ya asco, va de xd, ya lo matamos a no, no puede ser. Ahí hay otro mueve, aaaah no xd. Hey, un anquilosaurio a cazarlo xd. A de un tiro se murió xd. Aún estego xd muere listo xd A su hay muchos espinosaurios a a a a a a muere xd son muchos a su mare a a a a Gente ya me canse de perder así que vamos a usar la a 47 Oh hasta cazamos un velociraptor xd Array no es xd 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 Ah, no, no.